Hola monstruos del multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión por unboxing y revisión de la línea de Marvel Legends al señor Crossfire, este perteneciente a la web de la película de Ant-Man Quantumania, que ese no tiene nada que ver con eso, pero de repente a los de Hasbro les encanta hacer esto, nada más para sacar más reciclados de moldes. La figura la verdad luce muy bonita, pero es un personaje que yo en lo personal no conocía. ¿Tú ya lo conocías? Déjamelo por acá en los comentarios. Vamos a sacarlo de la cajita para poder revisarlo más a detalle. Ya tenemos la figura fuera de la cajita y el acabado del color rojo que trae realmente es muy bonito. En sí es un cuerpo prácticamente todo pintado de rojo con unas pequeñas franjas ahí en color blanco que la verdad sí está muy 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 bonito el color que le pusieron a esta figura. En cuanto al detalle de las piernas, vemos aquí que trae como si fueran unas pequeñas líneas blancas como unas tipo cruces, algo por el estilo. Y también cuenta con la pierna izquierda de la señorita Casey Lang, que realmente es lo que a mí más me interesa de esta pieza y por eso tuve que adquirirla. En cuanto al detalle del rostro, realmente está muy comiquera la figura. Tiene ahí un ojo como parchado con esta misma crucecita. No entiendo por qué trae esto todo en forma de cruz, como si fuera algo así como la cruz roja. Y también cuenta con este hermoso aditamento de accesorio. Es como un tipo rifle ahí, la verdad muy muy coquetón. En color negro totalmente sin ningún acabado de color metalizado, algo por el estilo. Trae también estos pequeños accesorios que es uno como si fuera un humito, como si acabara de sacar ahí el disparo y otro con el disparo así como tal en color amarillo. Que la verdad se ve muy 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 genial. Eso sí, le aplaudo mucho a los de Marvel Legends que aún sacan este tipo de accesorios, no como los de McFarlane Toys. También cuenta con un par de manos intercambiables que son unos puñitos. La verdad la figura luce muy bonita. En cuanto al detalle de articulaciones no nos podemos quejar absolutamente de nada, ya que las articulaciones de los señores de Hasbro realmente son muy 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 buenas. Y pocas, muy pocas veces llegan a estar tiesas las figuras. Bien amigos, de esta manera terminamos el unboxing y revisión de esta pieza de la línea de Marvel Legends. Una pieza comiquera, un villano más para la colección. Si te gustó el video no olvides dejarme tu like, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.